Música En la vereda ermitaño, ubicada cerca a Puerto Boyacá, se llevó a cabo una integración con la comunidad de este sector para afianzar los lazos de fraternidad con quienes viven en la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2. Música Donde buscamos acercar el conocimiento del proyecto Ruta del Sol a las comunidades del área de influencia y establecer una mayor y mejor comunicación con ellos. La actividad contó con el acompañamiento de un equipo de animación, juegos y una presentación especial por parte de miembros del Batallón Bárbola del Ejército Nacional. Música Hacemos presencia también con un grupo de animación y con un servicio de asistencia y orientación psicológica, lo que nos permite también que la comunidad del ermitaño se pueda ver beneficiado de este tipo de servicios. En estas integraciones se dan a conocer los avances de obra y los diferentes servicios que prestan a los usuarios y vecinos de la vía. Música Muy buena, muy buena, porque es un tipo que está sobre, él sí sabe de la deforestación y todo eso, nos indicó todas las normas que tenemos sobre qué árboles nos sirven en una parte, qué árboles nos sirven en otra, en lo mojado, en lo seco, nos aconsejó qué árboles podemos mentar. Me pareció muy buena, muy buena para los niños, para nosotros los adultos, pues es un aporte muy bueno para la vereda y todos estamos muy contentos por eso. Nos enseñaron a reciclar, desayunamos, nos dieron el refrigerio, nos dieron estas manillas, y ahorita los que nos dieron el almuerzo con la gaseosa. Durante la actividad se instaló una oficina móvil del Centro de Atención a la Comunidad, con el fin de escuchar las inquietudes y peticiones de la comunidad para darles respuesta oportunamente. ¡Gracias, Consol! ¡Gracias!